Buenos días, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les agradecemos su participación en este acto de presentación y apertura de proposiciones de la Micitación Pública Nacional, número ELEOM-0090-009-76-63-2019, siendo el día 1 de julio de 2019 a las 10 horas. Voy a solicitarles a mis compañeros servidores públicos de Centro del CETE, OUDA, se presente, por favor. Gracias. Magdalena Paz Ormán, desde la Universidad de CETE, OUDA, se presenta en el Departamento de Contratos y Estimaciones. Su servidor, Fíjense Osirido Valdés Correa, Director General del Centro del CETE, OUDA. Descripción de los trabajos que necesitamos. Modernización y ampliación de una sección de 7 metros a 12 metros de ancho de corona, mediante la construcción de la terracería, drenaje y subdrenaje, pavimentos y señalamiento de la carretera federal número 537, o Globo a Piedras Negras, en el tramo Nueva Arcosita y N, subtramo del kilómetro 127 más 600 al kilómetro 132 más 100, esto en el estado de OUDA. Voy a dar información de interés a los participantes. Iniciada esta licitación, no se permite el acceso a ninguna otra persona. Los servidores públicos tenemos el deber de cumplir el protocolo de actuación. El protocolo de actuación se puede consultar en la liga www.go.mx-sfp. Este acto público será videograbado. La videograbación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad del procedimiento. Los datos personales serán protegidos conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas. Los participantes tienen derecho a presentar queca o denuncia ante el órgano interno de control por el incumplimiento de las obligaciones del protocolo de actuación por parte de los servidores públicos. Dado el número de mis participantes en la licitación, vamos a dividirlo en tres grupos. Conforme escuchen su nombre, les voy a agradecer y proporcionar la documentación correspondiente. Constructora de ingeniería de carbonífera y Aspartos Aspacer Construcciones, es una asociación de empresas. Constructora industrial de Monclova. Constructora y edificadora, guía más asa de sede. Industria de asfaltos y pavimentos. Industria de construcciones mexicanas. Constructora y edificadora, guía más asa de sede. Vamos a proceder a la lectura de los hombres que contienen las propuestas técnicas y económicas de este primer grupo de propuestas. Le voy a solicitar a la directora de la Monacetera, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, de lectura de los documentos que van a contener éxitos y presentación. Gracias. 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 Análisis. Cálculo integración del factor de salario real. Análisis. Cálculo integración de los costos horarios de margenaria y equipo. Análisis. Cálculo integración de los costos por indirectos. Análisis. Cálculo integración de los costos por financiamiento. Cálculo integrado. Estilidad. Cálculo integración de los costos. Cálculo integración de los costos. Cálculo integración de los costos. Programa Mental de Institución General de los Trabajos Programa de Mano de Aguas Programa de Maquinaria y Equipo de Construcción Programa de Materiales Programa de Materiales de Equipo de Institución Permanente Cuando sea requerido Programa de Personal Técnico, Administrativo y de Servicios Relación de Personal con Discapacidad adscrito a la empresa Contratos cumplidos en tiempo y forma La documentación proporcionada por la convocante Las bases de la convocatoria Anexos Solución de conceptos de trabajo, especificaciones Proyectos El modelo de contrato Y la manifestación por escrito en diseñarles la documentación que considera confidencial Facultad de la Universidad de Madrid Anexos Anexos Gracias. 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 Nos iniciamos con la revisión de la documentación distinta a la propuesta de la documentación legal y la técnica. Gracias. 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 Los análisis de precios unitarios incluyendo los básicos y actividades. Gracias. 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 Análisis cálculo integración de los costos por indirectos. Análisis cálculo integración de los costos por indirectos. Gracias. 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 de personal discapacitado adquirido a la empresa. Relación y documento de contratos cumplidos del tiempo y coagulando. La documentación proporcionada por la convocancia base de identificación, anexos, conceptos de trabajo, especificaciones, proyectos, modelo de contrato, la manifestación por escrito donde señale la documentación que considera la presentación. Gracias. 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 Locura Construcciones. Constructora de Representaciones del Norte. Sin impulso, capiza, servicio de ingeniería a la Huasteca y CIO de México. IGM Auxilio Real Carretero. Se procede a la apertura de los hombres que contienen sus propuestas técnicas y económicas. El arquitecto Carmona dará la apertura a los documentos que deberán contenir dichas propuestas. Noticias Carretero. Sip. Fue a la punta de suya. Corte guión. Instituto Carretero. minimalist guión. O Clín. Sip. Este es el canal de Auxilio Real Carretero. Gracias. Se da inicio con la revisión de la documentación distinta a la propuesta de la documentación legal y la documentación técnica. Gracias. La relación quantitativa de documentos entregados formato precedente. Gracias. 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 La relación de contrato de trabajos urbinares a los de esta licitación. La manifestación por el grito de sus constataciones autorizadas. Las declaraciones fiscales de los estados financieros de los últimos dos ejercicios. La relación de maquinaria y el tipo de construcción que emplearán en la obra. El laboratorio para el aseguramiento de calidad de la obra. El convenio de disposición conjunta en su caso. El laboratorio para la obra. Y la acatación de banco de materiales impuestos por el licitante. Se continúa con la revisión de la documentación del propósito económico. La carta de composición formato 7. La recalcación de las madres de los estados financieros de los estados financieros de los estados financieros de las madres. El catálogo de conceptos por más de siete. Los análisis detallados de los expertos unitarios, incluyendo básicos de actividades. El listado de insumos interviene en la integración de la propuesta. El listado de insumos interviene en la integración de los expertos de salario reales. El listado de insumos interviene en la integración de los expertos unitarios, incluyendo básicos de salario reales. El listado de insumos interviene en la integración de los expertos unitarios, incluyendo básicos de salario reales. El listado de insumos interviene en la integración de los expertos unitarios, incluyendo básicos de salario reales. El listado de insumos interviene en la integración de los expertos unitarios, incluyendo básicos de salario reales. El listado de insumos interviene en la integración de los expertos unitarios, incluyendo básicos de salario reales. programas de materiales Programas de maquinaria y tipo de construcción Programas de materiales Programa de material y pico de instalación permanente cuando sea requerido Programa de personal técnico-administrativo y de servicios En relación de personal con discapacidad a la fecha de la iglesia Programación y documentos de concastos cumplidos en tiempo y cuota La documentación proporcionada por la convocante Fases de legislación, anexos Relaciones y conceptos de trabajo, especificaciones, proyectos El modelo de contrato La manifestación por escrito donde señale la documentación que considera confidencial La presentación por la convocante ¡Gracias! Voy a volver a dar lectura al importe de las proposiciones, agradeciéndoles el nombre a un representante para que firmen la relación de conceptos y la propuesta económica. Constructora de Ingeniería de la Unífera, que se ha decidido, en conjunto con Aspartos Aspacer SASB, Construcciones CE y Asociados SASB, su propuesta es por un monto de 49.751.256 pesos con un centavo, incluyendo el IVA. Constructora Industria de Monclova, que se ha decidido, con un importe de 49.845.335 pesos con 93 centavos. Constructora y verificadora Guía Masa, SASB, 63.715.534 pesos con 9 centavos, incluye el IVA. Industria de Aspartos y Pavimentos SASB, 49.314.675 pesos con 77 centavos. Industria de Construcciones Mexicanas SASB, Industria de Construcciones Mexicanas SASB, asociado con productos y asfaltos procesados SASB, 52.132.694 pesos con 78 centavos. Ingeniería de Construcciones Río Garbo, que se ha decidido, 56.766.867 pesos con 50 centavos, incluye el IVA. Lo que se ha decidido, 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 incluyendo el IVA. Proyectos de infraestructura de la Laguna SRCB, asociados con pavimentos de la Laguna SRCB, sus propuestas por 51.393.412 pesos con 71 centavos, incluye el IVA. Grupo formado por Construcción Marina y Terrestre SADCB y STAL Construcciones SADCB. Las propuestas por 57.941.549 pesos con 77 centavos, incluyendo el IVA. Constructor de México SADCB, 54.209.453 pesos con 40 centavos, incluye el IVA. Rotugra Construcciones SADCB. 66.741.291 pesos con 30 centavos, incluye el IVA. Constructora y Representaciones del Norte, 51.060.587 pesos con 61 centavos, incluye el IVA. Grupo JIN Impulse Bienes Raíces SADCB, Construcciones de Caminos y Proyectos Interestatales SADCB. 63.565.640 pesos con 68 centavos. Grupo formado por Servicios de Ingeniería La Huasteca SADCB y CIO de México SADCB. 52.441.954 pesos con 96 centavos, incluyendo el IVA. GM Auxilio Real Carretero SADCB. 79.656.748 pesos con 27 centavos, incluyendo el IVA. Por favor, el representante de las empresas que vaya a firmar los documentos de la propuesta económica, la realización de conceptos y la carta de propuesta económica. ahora estábamos del hurón de seguridad y la carta de propuesta económica. Rgensadio Real Carretero SADCB tiene 15H. La Urla. Gracias. 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 Licenciado Gabriela Castro Hernández, jefe de la Unión de Asuntos Jurídicos, da la lectura a la correspondiente. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formulan fundamento en lo establecido en el artículo 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO-0090-00976-63-2019 relativa a la organización y actuación de una sección de 7 a 12 metros de ancho de corona, en el que la construcción de carrerías, ternaje y subrenaje, pavimentos y señalamiento de la carretera federal número 57, concluido de las negras, tramo Noverosí, tallente, subtramo en el kilómetro 127 más 600, al kilómetro 132 más 100 en el estado de Coahuila. Fecha, lugar y hora del año. En la ciudad de Santiago y Coahuila, siendo las 10 horas del día primero de julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 a 61 de su reglamento, se reunieron en el Salón de Usos Múltiples del Centro SST Coahuila, cita en Carretera Central México-Piedra Negras y Número, punto asesor, kilómetro 55,680, código postal 252-99 en Sartillo y Coahuila, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres y representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Dos. Nombre del servidor público encargado de presidir el acta. Preside el acto José Ingeniero Fidencio Empidio Valdés Torres, director general del Centro SST Coahuila, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia a recibir un sobrecerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó a la boda de Compraner para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas. No se permitieron propuestas por vía electrónica. Acto seguido, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la valoración de su contenido. Tres. Documentos que se rubrican en el acto. Conforme lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Hombres Públicos y Servicios Relacionados con las mismas, y a lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los visitantes que asisten a la granja eligieron a la C. Ingeniera Mónica Alejandra Arreira Ramírez, representante de la empresa M. Ingeniería en asociación con la empresa constructora PBR-SADCB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos y carta proposición. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formando RCD, lo anterior y conforme a los que aparece el artículo 61, fracciones primera y segunda, del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Cuarto, nombra de los visitantes e importe total de cada proposición. Se acercan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo, a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes visitantes. Constructora de Ingeniería Carbonífera S.A.S.B. en asociación con las empresas Asfaltos Asfacet S.A.S.B. y Construcciones Sede y Asociados S.A.S.B. 49.751.256 pesos por un centavo. Constructora de Ingeniería Carbonífera S.A.S.A.S.B. Industria S.A.S.A.S.B. Industria de Esfaltos y Pabinetos S.A.S.B. 49.314.675 pesos por un centavo. Industria de Construcciones S.A.S.A.S.A.S.B. en asociación con la empresa Productos y Pabinetos de la Laguna S.A.S.A.S.B. 54.299.762 pesos por un centavo. Proyectos de infraestructura de la Laguna S.A.S.A.S.B. en asociación con la empresa Pabinetos de la Laguna S.A.S.A.S.B. 51.393.412 pesos por un centavo. Estad de Construcciones S.A.S.B. en asociación con la empresa Construcción Marina y Terrestre S.A.S.B. 57.941.549 pesos por un centavo. Constructor de México S.A.S.A.S.B. 54.209.473 pesos por un centavo. Rotura de Construcciones S.A.S.B. 66.741.291 pesos por un centavo. Constructor de Representaciones del Norte S.A.S.B. 51.060.587 pesos por un centavo. J.I.N. Impulse Bien de Raíces S.A.S.B. en asociación con la empresa Construcciones de Caminos y Proyectos Interestatales S.A.S.B. 63.565.640 pesos por un centavo. Servicios de Ingeniería de Agua Azteca S.A.S.B. en asociación con la empresa CIO de México S.A.S.B. 52.441.954 pesos por un centavo. G.I.N. auxilio vía del carretero S.A.S.B. 79.656.748 pesos por un centavo. Quinto, lugar de fecha llora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Afecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 15 de julio de 2019, para que puedan esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, la fecha llora señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Se adjunta en la presente, acta, copia de la constancia de recepción o acuse de residuo de la documentación entregada por cada visitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción novena y 61 de este reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de respuesta en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada con incluida mencionada exposición legal. Para constancia de fin que resulta en sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose copia de la misma e indicándose que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de comportamiento. Se informa a los licitantes de la presente acta, se turma copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. Firma por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del Centro de S.C. Covina, ingeniero de Fidencia, Tía Rodríguez Torres, la jefa de la Unidad de Cintos Políticos, licenciada Margarina Faso Hernández, el presidente de General de Carreteras Federales, ingeniero Carlos Ramón Arroyo Chávez, el jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, arquitecto Raúl Ramón C. Pedra. Por parte de las empresas participantes, constructora e ingeniería de la carbonífera S.A.C.B. en asociación con las empresas Asfascos Asfacer S.A.C.B. y Construcciones C.E. y Asociados S.A.C.B., representada por el ingeniero Juan Carlos Moreno Aguirre, constructora y edificadora G.A.M.A.S.A.S.B., ingeniero Elimele Israelji Valencia, industrial de construcciones mexicanas S.A.C.B., productos y despachos procesados, ingeniero Gilberto Garzada Ramírez, constructora y industrial de Mocloa S.A.C.B., ingeniero Víctor Hugo Adán Sánchez, industrial de los fondos y pavimentos S.A.C.B., Jesús Reyes Abuelo, ingeniería y construcción del río Bravo S.A.C.B., Patricia Hernano Domínguez, fluencia de ingeniería S.A.C.B., en asociación con la empresa constructora BDR S.A.C.B., ingeniera Mónica Alejandra Arreira Ramírez, STAT Construcciones S.A.C.B., en asociación con la empresa Construcción Marina y Terrestre S.A.C.B., Julio Núñez Hernández, rotura Construcciones S.A.C.B., arquitecto Alisteo Rosetti Zanacruz, J.I.N. Impulse Vides Raíces S.A.C.B., en asociación con la empresa Construcciones de Caminos y Proyectos Interestratales S.A.C.B., Alfonso Mejía R., GM Auxilio Vial Carretero S.A.C.B., Luis S.A.C.B., Proyectos de Infraestructura de la Laguna S.A.C.B., en asociación con la empresa Pavimentos de la Laguna S.A.C.B., ingeniero Alejandro Higlera Martínez, Constructor de México S.A.C.B., José María González S.A.C.B., Constructora y representaciones del Norte S.A.C.B., Contadora Pública Mirza Mata, y Servicios de Ingeniería Lagosteca S.A.C.B., en asociación con la empresa S.I.O. de México S.A.C.B., arquitecto Simón Trajostinovis C. Continuación se va a hacer la firma del documento. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.